Mi nombre es Monserrat Calvo Corella y soy la primera mujer en estudiar bachillerato de ejecución en La Tuba y soy parte del proyecto Lilium Brass. Mi nombre es Melissa Quesada y soy la primera mujer en graduarse en la Universidad de Costa Rica en Corno Francés. Mi nombre es Gironi González y soy la primera mujer en estudiar el bachillerato en la ejecución de eufonio en la Universidad de Costa Rica. Estas tres jóvenes conforman la agrupación de bronces llamado Lilium Brass, una idea que surgió un día en la Escuela de Artes Musicales y que hoy exalta la música y el valor de la mujer dentro del campo. Nosotros ya vamos alrededor de año y medio, nace con la finalidad de poder crear un espacio en el que las mujeres que quieran estudiar los instrumentos de bronce se puedan acercar y sentirse familiarizadas, ya que normalmente en nuestro ámbito existe mucha la parte del machismo y a veces el abrir nuevos caminos y nuevos horizontes nos vamos a encontrar con muchas problemáticas. Para mí, más que un grupo de cámara, es una responsabilidad, un crecimiento, ya que uno se sale como el rol que generalmente hace al ejecutar obras en una orquesta o en una banda, sino que el hecho de ser solo tres personas, una de las responsabilidades es aún más grande y uno ya adquiere un papel de solista prácticamente muchas veces con acompañamiento, entonces para mí más que todo es crecimiento. Montserrat, Melissa y Girlani han tenido la oportunidad de representar al país fuera de nuestras fronteras, de participar en prestigiosos eventos y actualmente brindan clases maestras para el Sistema Nacional de Educación Musical, más conocido como el CINEM. Su repertorio es amplio y variado y el principal insumo de estas jóvenes es la disciplina. El repertorio que maneja Lilium es tico y latinoamericano. Nosotras ensayamos una vez a la semana, como dos horas o a veces una hora por el tiempo y a veces nos reunimos otros días cuando tenemos un concierto cerca y la parte de los ensayos es muy bonita porque no solamente ensayamos y no planeamos nuestros proyectos, montamos música, entre otras cosas. Si a usted le gustaría que ellas visiten su comunidad, obra de beneficencia u organización, puede contactarlas a través de Facebook o bien llamando al 8631-3143.